Los cálculos renales son una especie de piedras que se pueden formar en cualquier parte del sistema urinario. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. La formación de cálculos renales se debe a diversas alteraciones metabólicas, a la disminución del volumen urinario, al aumento de la excreción urinaria de ciertos componentes químicos que dificultan que las sales de la orina se disuelvan suficientemente. El dolor de espalda es un motivo de consulta frecuente en la consulta externa. El dolor de espalda puede ser originado en muchas cosas, en los movimientos, en la actividad laboral del paciente, etc. Una de las causas de ese dolor de espalda, a veces, no siempre, es la presencia de patología renal, es decir, de enfermedades de los riñones. Y dentro de esas patologías está lo que llamamos litiasis renal, y lo que la gente llama comúnmente cálculos en los riñones. Los cálculos renales pueden provocar diferentes síntomas, dependiendo de su tamaño, composición y situación dentro del aparato urinario. Si tenemos cálculos renales de gran tamaño, localizados en las estructuras renales, pueden muchas veces pasar asintomáticos, es decir, no presentar ninguna molestia. En otras ocasiones pueden presentar sensación de dolor tipo ardor en las fosas renales, es decir, en la parte inferior de la espalda. Cuando el cálculo es de mediano calibre o de pequeño calibre, entonces se desprende del riñón e inicia un viaje hacia la pelvis renal, y luego hacia el ureter, luego hacia la vejiga y hacia la uretra. Cuando se obstruye uno de los dos ureteres, por la presencia de un cálculo, produce un dolor tipo cólico bastante fuerte en la parte, en un lado del abdomen, también se manifiesta en la espalda y hacia abajo. Cuando el cálculo logra llegar a la vejiga, puede tratar de salir por la uretra, la uretra es el conducto que va entre la vejiga y el mediano urinario, es decir, la parte por donde sale la orina. Ese conducto también tiene su calibre determinado, y si se presenta una obstrucción por la presencia de un cálculo en esa parte, pues también va a producir una sintomatología bastante dolorosa. Dependiendo del tipo de cálculo, el médico puede recetar medicamentos para disminuir su formación o ayudar a descomponerlo y eliminar el material que lo está causando. En el caso del cálculo de calibre pequeño, pues muchas veces logra salir por la uretra sin que haya que intervenir. En un cálculo de proporciones ya mayores, puede requerir la intervención quirúrgica. El mejor método para prevenir enfermedades de los riñones es tomar agua, ya que es la que más hidratación aporta y que permita a los riñones llevar a cabo su mejor función.